Continuamos nuestra aventura por Argentina y nuevamente estamos en camino al Glaciar Perito Moreno. Pero ahora con un tour de hielo y aventura. Miren el tamaño del barco al lado del sartén. Y el hotel para los otros se lo vemos un 10%, imagínense la animación a la cama. Es el té, el té y el té, el té. El té, el té y el té. Y el té y el té. 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 Nuevamente tuvimos un tiempo para disfrutar las pasarelas y apreciar lo imponente de Glaciar Perito Moreno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos preparamos para embarcar Nuestro principal objetivo Tocar el glaciar Perito Moreno Gracias por ver el video 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 Con paredes de hielo Oh my God Eso sí Gracias por ver el video Continuamos navegando y llegamos a tierra En donde los guías nos explicaron Cómo sería el tour Y las medidas de precaución que debíamos de tomar Música 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 Aprovechamos Aprovechamos algunos sitios para hacernos fotos Música 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 Avanzamos un poco más y por fin estamos a los pies de este enorme masa de hielo. El glaciar Perito Moreno, uno de nuestros principales objetivos en este viaje soñado. ¡Oh, Dios mío! Su tamaño es simplemente imponente. Para finalizar el tour caminamos por el bosque conociendo el fruto Calafate que le da el nombre a la ciudad de Calafate. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!